Malabares como en el mejor circo. Así la gente estira el sueldo y hace que el dinero alcance de la mejor manera. Pero no se llega. Preocupación, zozobra, incertidumbre. El termómetro de los ciudadanos en la calle. Muchísimas cosas se deja de comprar. Más nosotros que somos jubilados. ¿Se profundizó? ¿Usted siente en el último tiempo? Sí, sí, sí. Muchísimo. ¿Y cómo se llega a fin de mes? Ahora justamente voy a ver. Voy a cobrar y voy a ver. Milagros. Milagros. Con esfuerzo. Estirando lo que se pueda. ¿Notan que se profundizó en el último tiempo esto de que no alcanza, no alcanza? Sí, totalmente. Sí, sí. Yo somos familia de cuatro personas con dos chicos en la escuela secundaria y universidad. Y cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo hasta el traslado. Todo, todo se complica, sí, es verdad. Nosotros somos dos jubilados con casa que nos pagamos alquiler. Así que es una bendición en este momento. Así que es difícil para todos, para todos. ¿Y qué hace? ¿Se compra lo básico, lo necesario en el súper? Porque el súper todos los días te da sorpresa. Sí, se va comprando lo básico y se va buscando el precio. Antes hacíamos la compra grande una vez al mes y ahora se va buscando la oferta. Se va buscando la oferta. Así se hace. Es la única manera. Es terrible, pero lo que más me preocupa es la situación institucional del país. Que me parece que es superlativa en relación a los otros. La gente en la calle, todos los días corte, etcétera, etcétera. Eso me preocupa con una cuestión de futuro. Aunque yo por la edad mucho futuro no tengo, ¿no es cierto? Pero yo creo que ese es el problema. También he pasado otros momentos que eran muy malos, etcétera, etcétera. Pero había una esperanza de un futuro que se arregle. Y yo veo que ahora están cortadas esas. Y cuando uno no tiene esperanza, no tiene futuro, se aflojan todas las... Todas las perspectivas. Todas las perspectivas, exactamente. Y yo veo todo muy flojo y con mucho miedo. Se me ocurre que esto... No sé cómo lo van a dar vuelta. ¿Y le preocupan los índices inflacionarios todos los días? Por supuesto, porque uno vive ahora en este mundo, en este tiempo en que todo está caro. Demasiado. Y hay gente que no come. Otros, gracias a Dios estamos bien, obtenemos un título, además. Pero eso es muy fácil de verlo. No, no se llega. Nada. No alcanza para nada la plata. ¿Y qué dejas de comprar o compras lo esencial, lo básico? ¿Sacás a cuenta en algún negocio de barrio? No, tenemos muchos créditos, mucho, la verdad. Hay mucho que pagar. Y no alcanza lo poco que ganamos, no alcanza. ¿Preocupa también cómo aumentan los precios todos los días? Todos los días. Todos los días. Por ejemplo, va ayer a comprar algo y al otro día va de vuelta a comprar y ya, vuelta, aumenta todo. ¿Preocupa esto? ¿Te genera si sosobra, temor? Sí, de todo. De todo un poco, la verdad que sí. ¿Qué se modificó en tu administración? ¿Qué dejaste de comprar y vas a lo básico? ¿Cómo es? Voy a lo básico. Voy a lo básico porque, o sea, lo que necesito. Lo que necesito, ya ropa, casi nada. Pienso que es lo que más se afectó. O sea, yo uso lo mismo el año pasado. No me he vuelto a comprar. Y, bueno, ir tirando. Por suerte nosotros somos dos, viste, nada más. Pero la familia que tienen hijos, pienso que debe ser con colegios y todo. No sé cómo hacen, no sé cómo hacen. Yo soy empleada, o sea, de comercio. Y, bueno, con un sueldo solo, imposible.